En el corazón de Comasagua, un pintoresco pueblo lleno de naturaleza y tradición en El Salvador, reside un grupo especial de mujeres cuya destreza y pasión han dado vida a un arte único y encantador. Con una experiencia que abarca más de dos décadas, este grupo de mujeres ha tejido un legado artístico, demostrando que la creatividad y la naturaleza pueden unirse para producir belleza duradera. Arte Comasagua nació en el año 2002 y nació con la idea de crear una artesanía que se identificara con el pueblo de Comasagua. Además de eso, que las mujeres en Comasagua tuvieran ingresos constantes, pudiendo hacer esta artesanía en sus casas, recogiendo flores y haciendo las tarjetas para poder tener un trabajo y cuidar también a sus hijos en sus casas. El proceso de creación es un baile cuidadoso entre la creatividad y la técnica. Desde la recolección de flores, en su mayor punto de belleza, hasta su prensado y posterior disposición en el papel. Cada mujer aporta su toque personal, lo que resulta en una variedad de diseños que abarca desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. ¿Qué es la creación de flores? 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 Pues en un principio solo hacíamos tarjetas como de flores, pero tuvimos el apoyo de una diseñadora colombiana que nos ayudó a diseñar lo que fue nuestra primera colección, que fueron las caritas con pelucas, que le llaman. Era una impresión de caritas y los decoramos su pelo con flores. Pero luego ya cuando participamos en ferias, en ferias de artesanías, ahí nos empezaron a preparar porque teníamos que llevar como colecciones de productos. Entonces ya con ayuda de diseñadores artesanales hemos podido hacer la colección de navidad, colección de mariposas, colecciones infantiles, colecciones siempre trabajando nuestras pelucas, que siempre han sido pues muy gustadas. Y luego haciendo como que ya una colección de jarrones, una colección de canastas, y colecciones para el Día de la Madre, colecciones para, ya como para diferentes eventos, para tarjetas de 15 años. Así que, como les digo, hay un diseño ilimitado. El impacto de estas mujeres artesanas se extiende más allá de las fronteras de Comasagua. Sus tarjetas han encontrado admiradores en diversos rincones del mundo, lo que ha permitido que su arte trascienda las barreras geográficas y culturales. Carmen Elena lleva 12 años estampando su talento en tarjetas. Su dedicación incansable y su amor por lo que hace son un testimonio inspirador de cómo la pasión y la creatividad pueden unirse para crear algo verdaderamente excepcional. Yo decidí quedarme porque era madre soltera y no tenía quien me cuidara a mi hija. Y a mí me enseñaron, me dijeron que estaba ese taller y yo fui, pedí trabajo y me lo dieron. He aprendido mucho a hacer nuevos diseños, a diseñar cosas, a inventarse. Uno agarra la experiencia. A mí me sirvió ese trabajo mucho para darle estudio a mi hija. Ahora mi hija es una profesional y he aprendido mucho, pues me siento orgullosa de estar en Arte Comasagua. En un mundo cada vez más tecnológico y globalizado, cada tarjeta creada por las artesanas de Comasagua es un testimonio de su paciencia, dedicación y amor por el arte. Con cada pieza, estas mujeres siguen compartiendo su visión del mundo y su amor por la naturaleza con el resto de nosotros. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.